Con el objetivo de afianzar esas relaciones entre el sector privado ecuatoriano y el estado de Illinois, hace pocos días se realizó un encuentro virtual denominado Doing Business with Chicago, es decir, haciendo negocios con Chicago. Los detalles de este importante evento se los vamos a presentar a continuación. Doing Business with Chicago reunió al Comité Empresarial Ecuatoriano, a FedExport y otras asociaciones comerciales del país con los representantes del World Business Chicago, que es la agencia más importante de desarrollo económico de esa ciudad. En el evento, el ministro de Producción y Comercio Exterior, Julio Prado, dio a conocer las políticas de estado del nuevo gobierno con las que pretenden mejorar la productividad y las inversiones en Ecuador. Un ejemplo claro de la dirección que estamos tomando es el decreto ejecutivo número 68, que declara la simplificación y reducción de los procesos burocráticos y una agenda competitiva. Serán política pública. Así es como empezamos a trabajar en el camino hacia construir la más ambiciosa y competitiva agenda que Ecuador ha tenido. Si mantenemos esta estrategia pronto a hacer negocios en Ecuador, ya no será un proceso difícil. En el evento, hubo una serie de conferencias y paneles virtuales en los que se destacó la importante relación que mantiene el estado de Illinois con Ecuador. Ecuador y Chicago tienen una relación muy duradera. Con Illinois tienen la relación comercial más sólida que con cualquier otro estado del medio oeste de Norteamérica. El comercio entre Illinois y Ecuador deja un monto cerca de los 107 millones de dólares. Los expertos comerciales también destacaron esta zona por haberse construido como la primera ciudad en el ranking de facilidad para hacer negocios, así como por su diversidad en la preferencia de los consumidores, entre otros datos importantes que mencionó el cónsul general de Ecuador en Chicago. El PBI, Bruto Interno Bruto de Chicago, es más de 600 mil millones de dólares, uno de los más grandes del mundo, el tercero en Estados Unidos. Y aquí también lo importante, más allá del tamaño, la diversidad de la población. 30% de la población del área de Chicago es latina, 30% de la población es afro, donde hay una población económicamente activa de 34 millones, de los cuales 32.3 millones son empleados. Es decir, en un área donde hay 32.3 potenciales consumidores. De esta manera, más de 80 empresas productoras y exportadoras ecuatorianas pudieron conocer las tendencias y estándares exigidos para acceder al mercado de Chicago, así como las oportunidades para generar nuevos negocios y alternativas de inversión que potencien las cadenas productivas en sectores como bebidas, alimentos, manufactura, entre otros.